¿Cómo mejorar y optimizar el ambiente para los pollos? De este tema nos habla Marco Fabio, lema director general de la Institución Federal de Brasil. Él indica que para lograr un buen ambiente se debe trabajar con las temperaturas ideales y mirando el comportamiento de los pollos, es decir, que se debe tener agua, humedad y ventilación dentro de la granja. Entonces tenemos que trabajar con mejores ambientes, con las cuestiones de conforto térmico, también con el fornecimiento de agua, de alimento, entonces tenemos una optimización en la producción de pollos. Otro punto importante es la nutrición de precisión, es decir, darles alimento de calidad a los pollos. Representa 60% del costo de la producción, 60, 70%. Entonces es muy importante nosotros trabajar con nutrición de precisión, forneciendo aquello que el pollo, que los cerdos necesitan diariamente. Entonces todo el día tenemos que fornecer alimentos de calidad para la producción. Señalo que las materias primas que serán utilizadas para el alimento de los pollos deben tener un análisis previo y trabajar en ambientes tranquilos para el almacenaje de los alimentos. Implica la escuela de fornecedores de maíz, de soya, de materias primas, análisis de estos alimentos antes de la formulación Lema indicó que para perfeccionar la producción se debe tener una buena genética. La genética es muy importante para expresar la producción. Entonces si tenemos un pollo o un cerdo con una genética buena, tenemos buenos resultados también. Entonces tenemos que trabajar con la genética, la selección genética para llegar a mejor y otimizar la producción. El primer paso es una buena genética, después el ambiente de conforto térmico para los animales, y después también nutrición de calidad. ¿Pero de qué manera se puede potenciar la genética animal para la producción? El experto nos explica. En realidad la genética está muy bien potencializada. Tenemos que fornecer un ambiente adecuado para que la genética consiga expor el potencial que ya tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!